Dale otra, 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 acá, 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 ahí, tírate a lo, a lo, a lo, a lo, a lo piscina. Ahí mismo, ¿por qué no te pusiste a hacerlo? No, 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 no. A bufiaste. ¿Usted tiene frío? Sí. Pasa. Pasa, Colón. Ok. Papi, estás en pañeta. Mira, mira, ya, pa' qué. Y esta era, de menor a mayor. Y ya. Y ya, para sacudir. Ya, che, loco, te va a dar un frío violento. Mira, se te ve todo. Ay, qué frío, loco. Qué frío. Porque se tiene la cara bien, Colón. O sea. Sacudete el gorro. Tienes que sacudirlo así. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!